¿Qué pasó? ¿Qué fuiste riendo? ¿Para qué hoy? ¿Regresé llorando? ¿Qué pasó? ¿Qué fuiste riendo? ¿Para qué hoy? ¿Regresé llorando? ¿Quién se burló de tus sentimientos? ¿Quién te engañó que te amaba tanto? ¿Quién se burló de tus sentimientos? ¿Quién te engañó que te amaba tanto? Ahora sabrás valorar la vida y corregir tu comportamiento Recién sabrás cómo duele el alma, cómo es el peor de los sufrimientos Recién sabrás cómo duele el alma, cómo es el peor de los sufrimientos Recién sabrás cómo duele el alma, cómo es el peor de los sufrimientos Una sola vez perdono yo, y aunque me engañas de rodillas No, que no, que no, por Dios que no Ya no vuelvas conmigo, ya no Así me estoy muriendo por tu amor Ya no, ya no, por Dios que no Ya no vuelvo contigo mi amor Así me estoy muriendo por tu amor Ya no, ya no, por Dios que no Ya no, ya no, por Dios que no